¡Ey! ¿Qué? ¡Pase chabelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog en el que hoy vamos a contar las reglas para mis series de FIFA 18 y de PESO 2018 de Liga Master y de modo carrera, ¿vale? Es un vídeo que tenía muchas ganas de hacer, he estado revisando el vídeo del año pasado, ¿no? La verdad es que se me veía bastante cortado, estaba bastante pausado, ¿no? Y se hizo bastante largo el vídeo, 18 minutos También contaba otras cosas de las series de Liga Master y todo eso, pero... 18 minutos es mucho tiempo, ¿vale? Espero que lleguemos a 10 para que pueda meter anuncios por medio y eso Pero, vaya, el objetivo es que sea un vídeo algo más corto, ¿no? He estado mirando ese vídeo y respecto a ese vídeo, como digo, hay variaciones Hay algunas reglas nuevas Hay algunas reglas que cambian Y habrá que ver qué tal están las reglas Yo creo que están bien, yo creo que las reglas son perfectas Porque si no lo creíes, añadiría o quitaría algo Pero yo creo que así como están, están bastante bien Y nada, pues... Avisaros también de que la cámara puede que se la quede y eso Estoy hasta los huevos, me tengo que comprar una cámara A ver si... Voy a hacer un Patreon de eso Un Patreon de eso os voy a hacer y... Para que me donéis y compre una cámara Al final voy a acabar haciéndolo, voy a acabar haciéndolo ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Puede caer, puede caer Si veo que ponéis algo en comentarios, igual me animo a hacerlo Pero vaya, no tiene pinta No tiene pinta En fin, me callo ya Y empezamos con las reglas Regla número 1 Los equipos tendrán 22 jugadores 22 jugadores, pues como siempre 11 titulares, 11 suplentes Y el jugador extra ¿Y por qué digo jugador extra? Porque puede que este año no sea Borja Mayoral Puede que este año el jugador extra sea otro Puede que este año sea diferente Llevamos ya dos años con Borja Mayoral Yo creo que ya es hora de cambiar Es hora de poner otro jugador Y eso que Borja este año juega en el Madrid Va a jugar en el Madrid y eso Pero yo creo que es hora de cambiar Yo creo que hay un jugador que hay que poner ahí Que va a ser el jugador extra Y que va a ser un jugador que pueda tener en todos los modos carrera ¿Vale? Equipos de 22 jugadores más uno extra ¿Vale? 22 jugadores, 11 titulares, 11 suplentes Y ese jugador ¿Vale? También os digo, si ese jugador forma parte del 11 titulares o del suplente Evidentemente no cuenta Son 22 ¿Vale? Nada más Nada más Incluso Incluso, ojo, ojo Esto es improvisando Podríamos poner dos jugadores extra Uno que sea Borja Y otro que sea un jugador más Es decir, entonces serían 22 jugadores Ese jugador extra podría formar parte de cualquier equipo Podría estar en todos Y además Borja también Puede ser Puede ser, ¿vale? Estoy improvisando esto Esto lo estoy improvisando No lo tenía preparado ni mucho menos Pero puede ser una buena idea Regla 2 Los jugadores solo los podré tener en un equipo Si estoy con el Madrid y tengo a Cristiano Tengo a Isco y tengo a Kroos Pues Cristiano, Isco y Kroos No los podré tener En ningún otro equipo ¿Vale? No los podré tener en X equipo No, no, no Es que ninguno, ninguno Digo X equipo porque No he dicho que equipos voy a tener ¿Vale? Pero si los tengo en el Madrid Si los tengo en el Madrid Porque estoy diciendo en Madrid Pero si los tengo en X equipo No los puedo tener en el Madrid ¿Vale? Es recíproco En fin Eso Que los jugadores solo los voy a poder tener en un equipo como máximo ¿Vale? No vamos a poder repetir jugadores Ya esta es una regla típica La llevamos teniendo ya bastante tiempo Así que nada No hay mucho más que comentar Regla número 3 Primera regla que sufre un cambio Digamos El año pasado dije Que cuando un jugador llegase a 5 temporadas No lo volvería a fichar Este año vamos a cambiar a eso ¿Vale? No sé yo si vamos a llegar a 5 temporadas en ninguna serie Este año no hemos llegado a 5 temporadas en ninguna serie Así que Vamos a cortar Esas temporadas ¿Vale? Y lo vamos a dejar en 2 Pero ojo a la regla Cuando un jugador titular 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 ¿Vale? Titular Del once titular Cumpla dos temporadas Bien sea una en un equipo Y otra temporada en otro equipo Ese jugador no lo volveré a fichar ¿Vale? No lo volveré a fichar Pero Evidentemente Si ya lo tengo en el equipo Lo podré mantener ¿Vale? Pongamos el caso Tengo a Cristiano en el Madrid Estoy dos temporadas con Cristiano en el Madrid Pues no lo podría fichar en otro equipo Pero si podría mantenerlo una tercera temporada en el Madrid Otro caso Tenemos a Isco en el Madrid la primera temporada En la segunda lo fichamos en un equipo X Y Ya llevaría dos temporadas Es decir No lo podríamos fichar en un equipo Y ¿Vale? Estoy con X y Y X y Y Porque Porque no quiero deciros los nombres de los equipos Ni siquiera quiero deciros Equipos ficticios Porque capaces sois de creéroslo O empezar a ilusionaros con un equipo Y después que no sea ¿Vale? Yo creo que se ha entendido ¿No? Se ha entendido Si tengo a Cristiano dos temporadas en el Madrid No puedo ficharlo en otro equipo E incluso si tengo una temporada en el Madrid Y otra temporada en un equipo X No lo podría fichar para un tercer equipo Y ¿Vale? Claro ¿No? Pues siguiente Vale Sabía que se me olvidaba algo ¿Vale? Y A ver No es que se me olvide una regla Pero sí Detalles Detalles de una de las reglas ¿Vale? La tercera Como he dicho Cuando un jugador titular cumple dos temporadas No lo volveré a fichar También incluye A jugadores Que en una primera temporada Sean suplentes Y en la segunda Pasen a ser titulares De un equipo ¿Vale? Caso de Asensio Asensio Es un jugador Que Puede empezar como suplente Y acabar siendo titular Imaginaos En la primera temporada suplente Y en la segunda es titular No sé que medida tendrá Espero que esté chetado Espero que Que esté bastante Chetado Pero bueno No sé solo a lo que me refiero Me refiero que sí es suplente En la primera temporada Y en la segunda es titular También cuenta como que En las dos temporadas es titular ¿Vale? Quiero que quede claro Y Ya está No hay más Regla número cuatro Nueva regla Y es una regla Que vengo comentando ya Desde hace tiempo En los episodios En modo carrera del canal ¿No? Si un jugador Quiere salir del equipo Saldrá Si quiere salir Por cosas Lógicas ¿Vale? Si quiere salir Por nostalgia O si quiere salir Por su rol En el equipo No voy a dejar salir A un jugador Que me está pidiendo Cobrar más Y que yo le estoy Ofreciendo más Y no acepta Eso es un bug Eso es un fallo Yo por eso No voy a dejar salir A un jugador Pongamos el caso De Kroos En el modo carrera De Madrid Si quiere ir por dinero Le estoy pagando más Y sigue queriendo irse Le estoy poniendo Como el mejor pagado Del juego Y se quiere ir Eso es un fallo ¿Vale? No me digas Que te quieres ir Porque Cobras poco Y después te estoy poniendo El mayor pagado Del juego Y aún así No quieres renovar Eso es un fallo Del juego Eso es un bug Y eso no Pero si un jugador Me dice por nostalgia Que se quiere ir Lo voy a dejar ir Lo voy a dejar ir Y si me dice Que por su rol En el equipo También quiere salir Eso habría que valorarlo ¿Vale? Pero como he dicho Estos jugadores Saldrían en verano Nunca en invierno En invierno Si acaso Si acaso Y viendo yo Si puedo sustituirlo Lo podría ceder Lo podría ceder Desde invierno Hasta que acabe la temporada Pero nunca Lo dejaría salir Traspasado En el mercado De invierno Bueno Igual sí A ver Cedido O a lo mejor Sale traspasado Si tengo un sustituto Pero si no tengo un sustituto Saldría cedido O lo que fuese O incluso no saldría No ¿Vale? En principio Siempre saldrán Si es en el mercado De verano Y en el de invierno Habría que valorar Las posibles soluciones Y en caso de que hubiese Una solución Pues lo dejaría marchar Esta es una nueva regla Yo creo que es una regla Interesante Porque en la vida real Es algo que pasa Los jugadores piden irse Y aquí en el FIFA Pues hacemos un poco La guarrería De cederlo Y recuperarlo Para que se le quite la tontería Pero a ver Eso en casos De subida de sueldo Y eso Que se buguea Porque se buguea Porque se buguea Si podríamos hacerlo Pero en otro tipo De casos no Así que Bueno pues eso Que Que nada Los jugadores Si quieren irse Se van Yo en mi equipo Quiero gente comprometida Como tiene más con el Eibar Que rechazó irse A Liverpool Eso es un jugador Con dos huevos Tío Nada más Siguiente regla Regla número 5 Y esta regla Es exclusiva De Liga Master ¿Vale? El año pasado Tuve una regla parecida ¿Vale? Pero que al final Al final Terminé por no hacerla Terminé por no cumplirla Porque era algo Imposible A la gente No le gustaba demasiado Como lo llevaba Y es la regla De que Hay que subir el espíritu de equipo Al comienzo ¿Vale? El año pasado Dije de subir hasta 99 Este año Este año no voy a poner Evidentemente 99 Pero si voy a poner un rango ¿Vale? Vamos a intentar subir el espíritu de equipo Al comienzo de cada Liga Master Hasta un rango de 80-85 ¿Vale? En ese momento Empezaremos a saltar partidos ¿Vale? A saltar partidos O a simularlos Yo no sé si han metido A la simulación en PES Sería la hostia Sería la hostia Que hubiese metido A la simulación en PES No tiene pinta Así que Habrá que tirar De saltar partidos ¿Vale? Pero al comienzo Como digo No subiríamos el espíritu de equipo A 99 Pero si en un A un A un rango de entre 80 Y 85 ¿De qué me va a depender eso? Pues si veo que tengo 80 justo Y metiendo ya un suplente Baja mucho Pues Se subirá un poco más de 80 ¿Vale? Hasta un máximo de 85 ¿A partir de ahí ¿Qué haremos? Pues como estábamos Como estábamos haciendo hasta ahora ¿Vale? Un partido Por episodio ¿Vale? Creo que es una regla Justa Quizá al comienzo Se hace un poco aburrido Por eso de ir a tantos partidos En modo entrenador Pero Es necesario Es necesario Porque si no tienes espíritu de equipo No puedes ganar partidos Saltándolos Y al final acabas perdiendo todo Y tampoco es eso ¿Vale? Tampoco es eso Así que como digo Al comienzo Se subirá el espíritu de equipo A 80 85 Y a partir de ahí Seguirá en modo entrenador A un partido por episodio Para seguir aumentando Ese espíritu de equipo Si en algún momento Llegamos a un espíritu de equipo máximo Pues se dejaría de De ir en modo entrenador Y se saltaría todo Pero vaya No tiene pinta de que eso vaya a ocurrir Así que nada Vamos con la última Y la última Queridos suscriptores La última es una que Que bueno A alguno le va a gustar A otros igual no A otros igual no Pero a alguno Estoy seguro de que Le va a gustar El año pasado dije algo parecido Al final acabé pasando por los huevos Y este año Vamos a intentar cumplirlo No debería haber dicho eso Porque después me van a marcar El vídeo como inapropiado Da igual Da igual Yo creo que no se ha notado Huevos también puede significar Otro huevo Huevos de gallina Huevos de De animales De animales en general En fin Vamos con la regla La regla es la de Jugar A algún partido Jugar Mayúsculas En grande Jugar Algún partido de pretemporada Al final de un mercado de traspasos ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir Que lleváis insistiéndome Desde que empezó el FIFA 17 Y el PES Que jugase partidos Bueno De hecho Desde FIFA 16 Y Lleváis insistiéndome Que juegue partidos No prometo nada Vale Yo lo voy a poner como regla Me gustaría cumplirlo Pero Hay situaciones Que Igual No puedo No puedo controlar ¿Qué quiero decir con esta regla? A ver Jugar algún partido de pretemporada Al final de un mercado de traspasos En la primera temporada Evidentemente no vamos a jugar nada Porque para jugar un partido En la primera temporada En pretemporada Te vas a jugar Un partido rápido Con el equipo que sea ¿Vale? Si yo voy a empezar En modo carrera de Madrid Voy a jugar un partido de pretemporada Para eso me voy a jugar Con el Madrid directamente ¿Vale? En la primera temporada no Pero el partido de la segunda Si se podría hacer ¿Para qué? ¿Para qué serviría esto? Para probar jugadores nuevos Para probar jugadores Con medias más altas Imaginaos Isco No sé qué media tendrá de inicio 87 Pongamos Pues imaginaos que la segunda temporada Ya tiene 90 Estoy exagerando mucho ¿Vale? Estoy exagerando mucho Para que veáis ¿No? Imaginaos que la segunda temporada Isco ya tiene 90 ¿No? Joder Pues sería Bastante bueno realmente Probar a un Isco de 90 Aunque sea en un partido Contra la máquina Pero bueno Se podría probar Y podríamos ver Como va Un Isco de 90 ¿No? Y quizás ver la diferencia Entre ese jugador Y el original ¿No? Y así pues Con el resto de jugadores ¿No? Con los 11 jugadores De una plantilla titular ¿Vale? Solo jugaríamos un partido ¿Vale? Solo un partido En el primero En el segundo episodio Del comienzo De una segunda temporada Y de la tercera La cuarta Y así de todas Y sería un partido De pretemporada ¿Vale? Un partido El último partido De pretemporada ¿Vale? El último que se juegue Si vemos que estamos En el último partido De la fase de grupos Y podemos quedar eliminados Pues jugamos ese ¿Vale? O si llegamos a la final Pues Bueno Realmente sí Llegando a la semifinal Ya se tendría que jugar Porque podríamos quedar eliminados ¿No? Así que bueno Pues eso Yo creo que puede ser interesante A los que queréis verme jugar partidos Pues vais a verme jugar partidos El resto no ¿Vale? Solo sería Un partido de pretemporada Y a partir de la segunda temporada ¿Vale? Lo que he dicho antes De las situaciones Imaginaos que estoy de exámenes Tengo el tiempo justo No tengo tiempo de editar El tiempo del partido Pues pasaría de jugar el partido Sinceramente Pero bueno Siendo solo uno Uno por serie Yo creo Uno por serie Y por temporada Yo creo que Uno por serie Y por temporada No Uno por temporada De cada serie Yo creo que sí me daría tiempo No habría problema A los que no me queréis ver jugar No me vais a ver jugar Más que un partido De pretemporada Que No es nada del otro mundo Y al resto Pues al resto Que me queréis ver jugar Pues me vais a ver jugar Vamos a ver jugadores Más chetados Digamos ¿No? Imaginaos un jugador Con mucho potencial ¿No? Un jugador como Mbappé Imaginaos que fichamos a Mbappé Y en un par de temporadas Llega casi a 90 de media Pues Sería muy bueno verlo ¿No? Porque a lo mejor En Ultimate Team No ha sacado todavía Una carta tan alta ¿No? Lo que os es interesante Es que podríamos ver Y bueno Pues Solo Solo el tiempo dirá Si funciona Si os gusta Y todo eso En fin Yo no tengo mucho más Que comentar La verdad Yo no tengo mucho más Que comentar Estas son las 6 reglas ¿Vale? Os doy un repaso Así rápido El equipo estará compuesto Por 22 jugadores Más un jugador extra Los jugadores Solo los tendrán en un equipo Cuando un jugador titular Titular Importante Que quede claro Titular Cumpla dos temporadas No lo volveré a fichar Pero si lo tengo Lo podré conservar Si un jugador Quiere salir del equipo Por nostalgia Por su dolor O por su rol En el equipo Porque creo que no hay Otros motivos para salir Creo que no Bueno El del dinero Pero el del dinero Es un bug Porque si es por dinero Yo siempre voy a poder Ofrecerle más Y eso no va a ser Un problema ¿Vale? Así que Bueno Si un jugador Quiere salir del equipo Saldrá siempre En el mercado de verano Y en invierno Si hay soluciones Si puedo tener una solución Lo vendré En ese mismo mercado de invierno En Liga Master Subiremos el espíritu de equipo Al comienzo Hasta 80 85 Y después Haremos un partido De modo entrenador Por episodio Y por último La de jugar partidos Joder Vamos a jugar un partido De pretemporada Al final De cada mercado De traspaso De verano Se entiende que de verano Evidentemente En invierno No estamos en pretemporada Yo creo que eso Eso queda claro Que no me venga ninguno Después En el mercado de invierno Decirme Dijiste que ibas a jugar Después de cada mercado De traspasos Se entiende que es de verano Se entiende que es de pretemporada ¿Vale? ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Sí? Pues como no me podéis contestar Ten en los comentarios Ahí para preguntarme Cualquier tipo de duda Y nada más Espero que os haya gustado Este episodio También podéis poner Por los comentarios Si queréis El jugador que creéis Que va a ser el extra No voy a decir nada De hecho Creo que van a ser dos Al final Va a ser Borja Y otro más Porque ese otro más Seguramente En cualquier equipo Entraría en titular o suplente Así que Ese jugador extra También Entraría dentro de los 22 Y el jugador extra El otro El 23 digamos El jugador número 23 Acabaría siendo Borja ¿No? En fin Espero que os haya gustado Este vídeo ¿Vale? Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Siento mucho el tema De la cámara No sé si se habrá Lagueado mucho Poco Yo lo siento ¿Vale? Necesito una cámara Si os animáis A tonarme algo Pues Pues no sé Dejádmelo en comentarios Y a lo mejor Abro un Patreon De esos Para Para ello Y nada Pues nos vemos En la próxima Cracks Si no de todas formas Cuando cobre algo De YouTube Pues ya compraré la cámara Queda un tiempo Queda un tiempo Para eso Adiós